Hola, bienvenidos a un nuevo vlog más en este canal Ayer sinceramente les fallé, no les grabé nada de la salida Lo que pasa que no salí hace tanto tiempo que salí y tipo a disfrutar No me acordé ni de agarrar el celular, ni de grabar y dije bueno, está No pasa nada Así que nada, me van a estar acompañando Hoy es sábado La idea ahora es ir un ratito a la casa de mi madre Vamos a armar el arbolito allí en su casa No les conté, allí en el shopping, recorriendo, obviamente compradora compulsiva Me compré unas remeritas, se las voy a mostrar Obviamente guapa, la vieja confiable Me compré, miren, qué linda, me encantó O sea, está muy linda, miren, miren qué linda, miren ahí el estampado Y es tipo lila Y le compré unas pulseritas para mi hermana, para llevarle hoy Están súper lindas Así que nada, esas fueron mis compras de ayer Y bueno, salimos a comer también Y nada, eso fue mi salida Voy a terminar de ordenar mi cuarto porque tiene un relajo tremendo Voy a desayunar y después ya nos vamos a la casa de mi madre Y nada, esos son los planes para hoy Y después ir a ver a mi novio pobre que no lo veo hace tiempo Miren lo que me regaló mi amiga, qué lindo, tipo para cordar en el celular Muy, muy lindo, lo amé Ya estamos en lo de mi madre ¿Qué pasa, Malero? Y muerto tampoco, ¿qué trae? ¿Una bubeja? ¿Una bubeja? ¿Una bubeja? ¿Una bubeja? ¿Una bubeja? ¿2,015 pesos? Hola, gorda Hola, gordita Dale, Fran, dale Dale, Fran, dale No, no, ¿cómo fue? Un rato después se nos ocurrió con mi novio irnos a pescar Así que estuvimos un rato Yo no pesco en realidad, pero bueno Estuve ahí mateando, haciéndole el 2 Pescando Miren qué lindo lugar Bueno, nos vamos a comer a un restaurante Ah, a un restaurante Y bueno, vamos con la Agus Que está ahí Atomizándome como siempre Y mi abuelo, hermoso, precioso Y mi novio Ay Dios Nos caemos a la zanja Y mi novio que también va a ir Que la pasamos a buscar Así que nada A comer algo rico A tomar algo Y que sea lo que Dios quiera Buenas, buenas Perdón Bueno, hoy es domingo Hoy va a ser un día Creo que también bastante divertido Por ahora los planes son ¿Pueden cambiar? Pues sí, pueden cambiar Pero la idea es ir a almorzar A la casa de mi padre Como últimamente los domingos Vengo yendo a almorzar con él Ay, me pica el ojo Y después irnos a la playa Porque el día está Magnífico Así que bueno Estarán viendo un poquito Hoy de mi día Y les voy a grabar también Mañana lunes Así que mañana lunes de tarde Se subirá este video Bueno Nos vamos a la playita Todavía no sabemos A qué playa vamos a ir Así que yo después Les voy mostrando Llegamos Bueno, ya me instalé en la playa ¿Saben cuál es el tema? Acá estoy con el mes Bombón ¿Qué haces? No Ah, no Ah, está Te tengo registrado Como me querés Dale, va Ya Uno Uno, dos, tres Vamos a merendar Adivinen qué Torta fritas del amor Qué hermosa que sos Qué hermosa que sos Divina Hermosa Preciosa Ahora que me estoy dando cuenta Yo después vengo a las vacaciones Que es acá donde estamos Están comiendo chonfrito A la playera Nos sentamos a merendar Acá en el río Súper lindo Miren qué lindo Mira, Ninín Con su chiquito No, con su chiquito Con su chiquito Mi abuelo Mi abuelo está Bueno, ya llegué a la playa Súper Pero súper cansada Me bañé Obviamente Porque estaba toda asquerosa Achivada Y ahora voy a darle Comer al caballo Y todas esas cosas Estaba súper roja Cuando venía en el auto Pero ahora como que se me fue Y eso que me eché protector Y todo Escucha a los pajaritos Y así Finalizó Mi domingo Buen día Arrancamos el lunes Con toda la buena energía A mí los lunes Me gusta ir a hacer mandados Ir a la verdulería Ir a la pollería Pero Ni loca Camino con este calor Aparte que no sé por qué Pero me empezó a atacar La tos de vuelta Tengo que ordenar mi cuarto Tengo que lavar ropa O sea, tengo que hacer muchas cosas Como para ir caminando Después volver Ni loco Así que iré mañana Lo verán en el vlog de mañana Hoy vienen mi hermana y mi prima Que van a venir a pasar el día acá O sea, a almorzar Hasta la tarde por ahí Así que tengo que hacer algo de comer Como que medio Que les guste a ella, viste Si les salgo con una milanesa de berenjela Me dan una patada en el culo Bueno, acá ya estoy cocinando Y recién acabó de llegar mi hermosa hermana A ver cómo me quedó la comida Un poco más Pachonesa Obviamente Voy a probar las hamburguesas Porque son una marca nueva que salieron A ver qué onda Bueno, acá estoy con mi hermana Que se durmió Bueno, acá estoy con mi hermana Que se durmió Está dormida Y nada Pase una gallina durmiendo Bueno, nada Mentira No estamos Nada, gente No sé qué voy a hacer hoy La verdad No sé qué voy a hacer Estar todo el día en mi casa Sinceramente Es que es difícil Todos los días Tener algo diferente Para mostrar en cada vlog Tipo Tuve un fin de semana Re lindo Re movido Pero hoy lunes Tengo ganas de estar en mi casa Acostada Ahora me prende ventilador Y seguramente Me duermo una siesta Bueno, acá vamos con mi Fran Caminando ya Para la casa de mi padre No me bañé Porque me voy a bañar En su casa Porque ir O sea, bañarme Y ir caminando hasta allá Es del pedo Porque era carta archivada Así que nada Me bañé en su casa Y nada de eso Tranqui nomás ¿Verdad Fran? Tranqui nomás Caminar es salud Dicen Así que nada A caminar sea dicho Tengo el solcito de frente Se me van a dar los bigotes Le pedí la moto a mi novio Que me preste para ser mandado ¿Se acuerdan? Que yo le dije Que los lunes siempre hago mandado Compro frutas Compro Algo de carne Bueno, no sé Lo que tenga que comprar En este caso Tengo que ir a la gordulería A la pollería Y tengo que ir a comprar Un vidrio templado para mi celular Así que Me van a estar Me van a estar acompañando Les comento Yo soy de Uruguay Chicos Porque me han comentado Como dos personas diferentes En diferentes videos Porque yo muestro Cuando voy a la serie Me ponen Ay, qué barato los precios No gente Yo estoy en Uruguay Vivo en Uruguay O sea, los precios Que acá ustedes ven Son diferentes O sea A lo que nosotros Por ejemplo Yo veo en otros videos Que muestran Por darle un ejemplo Un ejemplo Una salsa de tomate Mil pesos Para nosotros Acá mil pesos Una salsa de tomate Es carísimo Capaz que para ustedes Es un precio normal Entonces Acá con mil pesos Te compras No sé Cinco Salsas de tomate No sé si me explico O sea Es diferente el valor De la plata Así que No se dejen llevar Porque Uruguay Es carísimo Bueno Les voy a mostrar Mis compritas Compré ajo Para hacer arroz Compré ciruelas Compré Durazno Compré tomatito Compré mayonesa Compré zanahoria Para hacer Ensalada de zanahoria Y compré Arándanos Por acá Y por acá Compré milanesa De jamón Queso Y otra de pollo Y bueno El vidrio templado No sé si se los mostré Ya se los voy a colocar Así que nada Estas fueron mis Compritas Para la semana